Así se vive la entrada en honor a la Virgen de Guadalupe este año 2024 aquí en la ciudad de Sucre, la capital de Bolivia. Esto es la representación del municipio de Villa Serrano, tierra del charango más grande del mundo. ¡Qué espectacular! Estas son nuestras costumbres y tradiciones. ¡Fuerza serrano! ¡Manchachi! ¿Manchachi ha dicho? ¡Achachi! ¡Eso! Ahí están los achachis entonces. ¡Vamos! Mirá la reina, hay que sudar esa vestimenta Vamos bis cerrado, señorita cerrado Ahí está la señorita cerrada acompañando esta danza ¡Aplausos! Las cerradas son nuestros, chupi saqueños también ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta!